¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Arrancamos la semana aquí en el segmento motor de ABC Noticias de las 16 para hacer un recuento de todo lo que pasó el fin de semana en cuanto a las actividades del deporte motor a nivel nacional e internacional. Y primeramente vamos al campeonato nacional todoterreno porque este fin de semana ya el día sábado con la previa de una nueva fecha del campeonato nacional todoterreno 4x4 off-road organizado por el Club Categora 4x4 Extremo Paraguay. Hoy tuvimos una alargada simbólica realmente espectacular frente a la municipalidad de Villarrica y estas son imágenes ya que corresponden a la competencia de ayer en el circuito Itaubú de la ciudad de Villarrica del centro guaireño de volantes que de esta manera recibió a 2.000 aficionados en la tarde de ayer para cerrar este campeonato. Un evento que empezó por la mañana, terminó la tarde y que tuvo reitero la presencia de más de 2.000 personas con la victoria de Antonio Tencaten junto a Víctor Pereira en la clasificación general y también dentro de su categoría la TT4L. La victoria en las demás categorías, en la TT1 Anderson Miranda y Juan Coelho con un Jeep Troller fueron los ganadores, en la TT2 Héctor González e Isidro Flores con un Suzuki Vitara, en la TT3 Rodrigo Morales y Julio Antonelli con un Ani Santerrano, en la categoría TT4 Eni Neri González junto a Cristian Cantero con un Jeep Willis, y en la categoría principal de la TT4 Extreme Volker Uber junto a Walfred Vogel fueron los ganadores de la jornada ayer que contó con una muy buena presencia de público, estuvieron los organizadores realmente muy satisfechos con lo que aconteció en Villarrica ayer. Los campeones después de esta séptima octava fecha que se disputaron en estos últimos días son los siguientes, en la TT1 el campeón es Rubén Recalde, en la TT2 Héctor González, en la TT3 Rodrigo Morales, en la TT4N Rolando Jiménez, en la TT4L Víctor Villalba, en la TT4 Extreme el campeón Volker Uber repitiendo título nuevamente dentro de la modalidad. En la clasificación general el mejor fue durante el año Víctor Villalba llevándose el título de campeón respectivamente.